La política a veces, que es una cosa muy abstracta, se encarna literalmente en una figura. El primer momento es un momento de enorme silencio y al mismo tiempo de enorme dolor porque se enfrenta con la realidad, con la posibilidad real de la desaparición física del comandante Charles. Para la gente efectivamente era un poco como si un mundo se acabase. Lo que ocurre es que precisamente Chávez había pensado en esa posibilidad y había en cierta medida pasado el relevo. Chávez siempre estará, es una figura omnipresente, pero quien está aquí asumiendo la rienda de esta revolución soy yo. Mi nombre es Nicolás Maduro. La luna sigue, la luna sigue, la luna sigue. No es posible por más de lo gigante, digamos, que es la figura de Hugo Chávez, que él manejara solo el país. La oposición subestimó al presidente Maduro, partiendo del principio que como nadie era igual que Chávez, todos los demás no eran nada. Hay y había en ese momento no solamente un pueblo supremamente empoderado, activo en lo público, haciendo cosas en todas partes, luchando, resistiendo, sino también había otras figuras. Y dentro de esas figuras estuvo siempre el hoy presidente Nicolás Maduro. La parroquia del Valle es una parroquia emblemática de Caracas, una parroquia emblemática del país, una parroquia con la hermosura de su gente. El Valle es una parroquia en pleno crecimiento en aquel momento. Se había hecho la intercomunal hace unos cuantos años. Están los que viven en el edificio y están los que viven alrededor del edificio, que es el sector que está marginado, que es el cerro. El hecho de que yo vivo en el edificio y la gente de las casas es el Valle. Es que expresaba esos cinturones de miseria. Todo el Valle, el coche, era como un barrio. Aún cuando mucha gente en su cabeza cree que incluso pertenece a clases sociales más elevadas. Entonces andábamos, hasta la una de la mañana había camionetas. Veíamos allí, por supuesto, las expresiones de la especulación, las expresiones de la corrupción, de la corrupción, del acoso policial en contra del joven. La represión, los estudiantes detenidos, bueno, eso era una vivencia que teníamos. Había que tener mucha fuerza física, mucha preparación física para eso. Bueno, lo íbamos joven. Nosotros, digamos, compartimos el pacto de punto fijo. Se activaron aquí los grupos políticos de la izquierda en función de hacer unos planteamientos de cambio bien profundos y que la gente entendía. Naciendo nosotros, nace ese nuevo, lo que se nos planteó como el estadio maravilloso de punto de llegada histórico de la sociedad venezolana. Del derrocar la dictadura planteó, digamos, una política nueva, una nueva constitución, pero hubo sectores que no se sintieron identificados. Se confirma una fractura histórica, que fue con la exclusión de una parte del país. Nicolás vivía allá, en el edificio San Pedro. Una familia muy unida. Yo creo que en un apartamento no tenía más de 50 metros cuadrados. Los roles muy bien establecidos, el rol de papá, el rol de mamá. Conocía a su padre, el señor Nicolás Maduro. Era una persona muy amable, una persona muy correcta. Siempre estaba pendiente, a veces los sábados nos llevaba al béisbol. Era un señor muy serio, muy responsable y muy honesto. Su casa era muy abierta, su casa era abierta porque de hecho cualquier cosa era, brincábamos de una casa a otra. Oye, la mamá, la mamá era como mi mamá prácticamente. La mamá de Nicolás era fuerte, tenía un carácter fuerte. Ella nos regañaba, hablaba con nosotros, nos aconsejaba. Comenzamos a descubrir, a conocer, a comprender una dimensión de la vida que no era solo el juego. En 1973 hay un evento que para nosotros es el golpe de Estado Allende. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Así como en los años 60 pasamos a la historia por ser el país que inaugura la política de las desapariciones en América Latina, en los años 70 también figuramos una política estructuralmente represiva. En los años 74 son las elecciones de Carlos Andrés Pérez y viene el proyecto de la gran Venezuela. No era solo una represión política, era una represión contra los humildes, contra los sectores populares. En la iglesia cuando se construyó y el colegio había mil pocos edificios alrededor. Uno vivía en la calle, los muchachos vivíamos en la calle. Tenemos grandes psicólogos, doctores, cirujanos, de todo. Sí, lo conocí a Nicolás, lo conocí yo, aquí en San Pedro, lo confirmé y todo. Y hasta un presidente. Bueno, nosotros a todos los educamos igual. Conmigo fue especial, Nicolás. El viejo Maduro y mi papá nos gritaban desde el balcón porque los vecinos los llamaban y les decían ¡Mira, tu hijo está haciendo bulla allá abajo! Sube, que es ya, son las ocho, para arriba. Éramos un grupo de 10 o 12 amigos. Siempre, siempre. Si a él le pasaba algo a Nicolás, entonces era serio. Y una de las cosas que hacíamos como prueba de masculinidad era cruzar la autopista en ese nivel. Era, el que no la cruzara, pues, era objeto de burla, ¿no? Era consentido porque él era el menor. No tenía el consentido, pero todos eran muy estudiados, muy responsables. Y anteriormente, en aquel tiempo, yo creo que él me seguía a mí porque en aquel tiempo el líder era yo. Él empezó a estudiar primer grado en el año 67. Ahora se hace ATAS desde preescolar, pero en aquella época solo a partir de primer grado. Me gusta la perfección y me gusta todo muy ordenado. Y hacía yo esos libros. Maduro Nicolás, aquí está. Tenía siete años, nacido en Caracas. Esas ATAS están hechas por mí, transcribiendo a la partida de nacimiento. Cuando me preguntan, ¿dónde nació? Digo, mire, ¿usted cree que a los cuatro años cuando yo los conocí, o a los siete años que escribí esto, él ya pensaba que iba a ser presidente y se iba a cambiar la nacionalidad? Éramos unos muchachos, pues, adolescentes, y era un pueblo, yo diría, que se sentía desamparado, ¿no? Entonces se ve que había unos chamos, como decimos acá, unos muchachos jóvenes, oye, hablando de los problemas del pueblo, ¿no? Y diciendo que había que hacer una revolución. Entonces muchos se sentían como que, bueno, aquí como que hay reservas, ¿no? Los que eran de menor capacidad, los costaban mucho más. Imagínate tú, nosotros recogiendo firmas nos reprimían. Era el caso de la Liga Socialista, que realmente eran unos partidos pequeños, pero lograron tener un escaño, un diputado, que fue David Nieves en su momento, que lograron sacarlo de la cárcel. No asesinaban a un dirigente por año, por lo menos uno. La izquierda no lograba tener una conexión con la población. Bueno, porque su discurso, de repente, estaba más en la conciencia, en lograr que tener unos militantes con conciencia, y estaba mucho en las universidades, en los centros educativos. Yo recuerdo esa frase, hay que estar donde están las masas. Nicolás, que venía ya de ser productor de un grupo de rock, y que era reconocido, de alguna manera, por alguna que otra emisora de radio, a él le era como natural. Estuvo una época en que quiso ser músico rockero, ¿no? En la izquierda, eso del rock no estaba muy bien visto. ¿Cómo podía llevar rock? Era música imperialista. O sea, un comunista rockero no era... En mi caso, que yo venía del Partido Comunista, no era muy aceptado eso, ¿no? Organizamos un concierto de rock con, precisamente, el grupo de Carlos Carrillo. Enigma, que ya me acuerdo el nombre, el grupo Enigma. Enigma, que ya me acuerdo 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 el grupo Enigma. Diego de Lozada, en el valle. Y él también, pues, y todo el grupo de compañeros nos conocimos en el liceo. El cítrolo de concentración de nosotros era un liceo que quedaba en el mismo valle que se llamaba José Ábalos. Habían cinco liceos, una escuela técnica, después de venir el liceo Pedro Emilia, famoso en coche, posteriormente comenzaban los del valle. En ese tiempo prácticamente era como el sentimiento, o sea, los liceos eran uno solo. El fray Pedro de Ágreda, que por el color de la camisa, por cierto que era amarilla, le decían pollito. Posteriormente venía el Cárdenas Saavedra, que era marrón, le decían chocolate al liceo. Después el Diego de Lozada y terminábamos en el José Ábalos, donde Nicolás estudiaba. Liceos bien compenetrados, teníamos mucha, había mucha responsabilidad. Estamos en el momento estudiantil. Cuando comenzamos con la cuestión de la música, la guitarra. Carlos Carrillo, que es el líder del grupo Enigma. Cuando estábamos sentados en plena clase, él me dice que tenía una guitarra eléctrica. Nos dijo que éramos el grupo para amenizar un día de las madres. Nicolás también se sorprendió cuando sabe que él tenía un grupo que se llamaba Enigma, que ya venía presentándose en los liceos. En ese momento nos trajo y apareció Nicolás, que ya nos conocíamos, anunciando. Anunciando, vaya, no era el grupo Enigma y tal. Después con el tiempo fuimos como los primeros fans, o los fans número uno del grupo Enigma. Él ensayaba con nosotros, era prácticamente como un manager, porque él vivía con nosotros para todos lados, un apoyo permanente. En serio, yo soy 19, está uno en la edad de la cordialidad, de los sueños, de compartir. Yo vengo del barrio y uno se creó, fue escuchando pura salsa. En esos tiempos era la música, los salseros eran iguales que nosotros. Yo siempre andaba con muchos discos bajo el brazo y hablaba mucho de salsa en esa época. La salsa se identificaba con el barrio. Y él después una vez me preguntó, un chaleo, vamos para tu casa para escuchar la salsa hasta que tú hablas tanto. Los salseros que tenían su manera característica de hablar, de vestir. Él pone la canción en esos aparatos que tenía uno antes, que eran tocadiscos, y pone indestructible, y lo marcó para siempre. Nicolás fue pitcher de la selección de Venezuela. En este mismo campo, en el Andrés Miranda número 2, tuve la oportunidad de anotarle un juego al actual presidente Nicolás Maduro. Estuvo en el béisbol casi que a punto de ser contratado por las grandes empresas del béisbol. Él estaba catalogado como un prospecto. Teníamos la ilusión de tener un grande liga en la liga socialista. Él jugó con el ejército, con el equipo del ejército, con el equipo de senadores, y participó en varias competencias de carácter nacional y una internacional. Y él decidió la política.